En el departamento del Caquetá, el Instituto Sinchi viene formulando el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático, un instrumento de planificación mediante el cual se identifican y priorizan las medidas que en materia de adaptación al cambio climático y mitigación de gases de efecto invernadero deben ser implementadas en el territorio. La estrategia diseñada para el Caquetá agrupa 180 acciones en 20 medidas, 5 ejes estratégicos y un eje transversal que buscan articular y direccionar esfuerzos que le permitan al Caquetá avanzar hacia la construcción de un territorio sustentable y climáticamente resiliente.